Un equipo profesional multidisciplinar de asesoramiento a empresas e instituciones cuya motivación es prestar un servicio ágil y de máxima calidad a todas las áreas de su estructura interna que precisan de un soporte especializado. Visítalos en Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrin 72. Marca gestión. Arrecife, en la calle Dr. Juan Negrin 72. Marca gestión. Y hay personas que no pueden dejar de venir a tomarse un respiro porque el Ismael es un gusto cada vez que te tenemos por aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío, encantadísimo de venir. Ay, señor, siempre pensamos lo mismo, sobre todo cuando hay gente que suele ser habitual a nuestro tomate un respiro que hace tiempo que no vemos. Menudo año nos ha tocado, madre mía. Bueno, un añito complicado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, al final uno usa el coco, ¿no? Tienes que aislarte un poquito y tratar de pensar en positivo, sobre todo tú mismo, porque al final estar pasándolo mal tampoco compensa, ¿sabes? Ya bastante ahí fuera como para que tú mismo encima te estés atormentando, así que lo mejor es estar en positivo y mirar para adelante y pensar pues que el sol siempre acaba saliendo, pase lo que pase. Eso justo te voy a decir, digo, y que salga el rayito de sol frente a la playita, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, tú piensas que nosotros por lo menos tenemos afamada, imagínate el que está en Albacete o el que está aquí. Y se lo sabrás tú también bien. Por eso te digo que, así que nosotros no nos podemos quejar, que podríamos estar mucho mejor también, pero no nos podemos quejar. Al final lo que tenemos que hacer es continuar adelante, poner una sonrisa a esto, seguir todos los protocolos que sean absolutamente necesarios y salir. Salir o inventar, que es precisamente alguna de las cosas que has hecho tú, entre otras, porque yo no sé si al hilo de esta historia que todos conocíamos de Nico, donde hemos visto, pues bueno, cómo era la geria, donde veíamos ahí esa compañía, no solo de información, sino también de ilustración en español y en inglés. Y la necesidad, quizás, de descubrir por tu parte que era un mundo infantil que estaba un poco como, que necesitado, ¿no? Sobre todo de historias nuestras de Canarias. Mira, yo he tenido la enorme suerte de que todas mis novelas han sido siempre lectura obligatoria en centros educativos, entonces me muevo mucho con profesores. Bueno, suerte y también trabajo, a ver. Bueno, yo digo suerte. Hay gente que trabaja y no lo consigue. Yo, aparte, he tenido la suerte de que he ido en gracia, ¿no? Entonces he ido siempre a centros educativos, los profesores siempre me estaban diciendo y demandando que había poquito de material escolar, novelas y sobre todo cuentos para niños, ¿vale? Por eso decidimos sacar, conoce la geria con Nico, que es para primeros lectores, que tuvimos primero, conocimos la geria con Nico, que le hicimos con Ignacio Valderas, el etnólogo de Bermejo. Y esta Navidad hemos sacado el segundo número, que es Conoce Timanfalla con Nico, en el cual, pues bueno, ya conocíamos a Nico y a su camello en Yesque. Y ahora en Yesque va a ir a visitar a su mamá, que trabaja en el echadero de camello del Timanfalla, ¿vale? Entonces, con Doña Rufina, que se llama la mamá de Yesque, vamos a ir conociendo todos los paisajes del Timanfalla. Madre mía, qué espectacular. Las partes del volcán. Bueno, esto es súper tierno, en Yesque y su mamá, ¿vale? Bueno, pues aprovechamos para, aparte de entretener y divertir, siempre sabéis que los libros son didásticos, ¿vale? Pero bueno, estamos muy contentos porque, ves, aquí tenemos paisajes típicos de los frotes y la bomba, nuestra famosa bomba volcánica. O, por ejemplo, pues aquí los geysers de Timanfalla. Teníamos la necesidad de seguir potenciando la lectura de los más pequeños, pero a la vez enseñándoles la belleza de Canarias y, sobre todo, pues bueno, pues que esto también sirve como reclamo turístico en esta época que estamos, que cada vez estamos más necesitados. Pues este libro se está vendiendo a nivel nacional, está en las librerías, en muchas librerías, en muchos puntos de venta. Y bueno, pues de alguna forma la gente está aprendiendo y conociendo otro poquito de Lanzarote, y no solo en español, sino también en inglés. Pero no lejos de quedarte ahí, es decir, de la necesidad que tú mismo viste y de crearlo, has decidido que haya más oportunidades. Es decir, no sé si a raíz de esto que tenemos aquí surge esta otra segunda oportunidad o viene unido a esa necesidad de... Viene unido a que, bueno, cuando hicimos Conoce la Jere y Conoce Timanfalla con Nico, tuvieron muy buena acogida, sobre todo en los centros educativos que estuvieron comprándolo. Y siempre nos hablaban de lo mismo, ¿vale? Que sobre todo lo que faltan son novelas cortas de tema canario para segundos lectores, ¿vale? Para niños de 8 a 14 años, donde se promueva el lésico canario y también el patrimonio cultural. Aprovechar para promover la lectura y también para que los más pequeños, pues para que las tradiciones y cultura canaria no se pierdan, ¿vale? Bueno, nosotros teníamos un primer libro que englobamos dentro de la colección Octava Isla, igual que los de Nico, que se llamó Mar el niño gangrejo, que está escrito por Víctor Álamo de la Rosa, que es un escritor herreño bastante famoso, que por cierto, una de sus novelas sale en la segunda temporada de Hierro, todo hay que decirle, mencionarlo. Y bueno, y Víctor publicó con nosotros esta novela hace un par de añitos, ¿vale? Y la queríamos, la hemos reeditado ahora en enero para sacarlo este formato para esta colección, que es la que vamos a sacar a partir de ahora para segundos lectores. Y a raíz de este libro y del éxito que está teniendo, pues nos decidimos a crear el primer premio literario infantil de literatura canaria, que lo estamos presentando, pues, esta semana. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Para quiénes? Bueno, pues puede participar en el concurso de, en el primer premio literario infantil de Editorial Siete Islas, cualquier persona que sea mayor de 16 años, ¿vale? Siempre y cuando tenga nacionalidad española, no por nada, sino porque uno de los requisitos es que la temática, o sea, que la obra está ambientada en Canarias y queremos un poquito huir de que, bueno, que nos lleguen obras de mucha gente que no conoce Canarias y que cambien la ubicación y tal. Queremos que sean novelas canarias. Pedimos obras inéditas y originales que tengan una extensión de 70 a 140 páginas, ¿vale? Y que esté destinado para un público infantil. Como requisito a las obras le hemos puesto dos. La primera es que todas las obras que nos lleguen tienen que estar ambientadas en Canarias y luego un segundo requisito es que la temática tiene que versar en una de las tres patas que vamos a poner. Por un lado es el patrimonio histórico y cultural de Canarias, por otro lado es la educación en valores, como puede ser la diversidad, la... Pues el... Sí, todo lo que tenga que ver, sí, exactamente. Todo lo que tenga que ver con tal, diversidad, igualdad, autoestima. ¿Viste? Lo tenía apuntado, mirad las chuletas. Y luego una tercera pata es la sostenibilidad, ¿vale? Queremos que no solo sean novelas que entretengan y que estén ambientadas en Canarias, sino que también le aporten a los niños algo. Y queremos, pues bueno, seguir apostando por esta línea. Nosotros, por ejemplo, desde la editorial, sabéis que estamos apostando por literatura diversa desde el principio. No solo estamos publicando novelas LGTB como Vagos y Maleantes, que salió. Y muchas veces nos preguntan, pues bueno, por la diversidad de obras que tenemos en la editorial. Y yo siempre digo lo mismo, que nuestras novelas, por lo que se caracterizan, precisamente por eso, por ser novelas diversas que engloban a cualquier género y que, sobre todo, pues que están abiertas a todo el público. Lo único que queremos es que el detonante común de todas las obras sean, que sean obras que tengan una educación en valores para todo aquel que lo lea y, sobre todo, también promover Canarias, ya sea a través de escritores canarios o la ambientación en Canarias. Fantástico. Pero, ¿cuándo se establecen los plazos? ¿Cómo se hacen las entregas? Bueno, este concurso, que tengo que decir que está patrocinado por la Consejería de Juventud del Gobierno de Canarias, se abre ahora el día 15 de marzo. Ya podemos empezar con la recepción de los manuscritos. Todos aquellos interesados tienen las bases, que recomiendo que antes de mandarlos lean las bases en la página web. Y a partir del 15 de marzo lo que tienen que hacer es mandarnos un email con la obra, con dos documentos. Por un lado la obra y por otro lado el currículum literario del autor. Que si no tienen obras publicadas, pues que sean sus datos solo para tenerlos. Sobre todo a nosotros nos haría ilusión, porque lo hemos abierto a partir de 16 años, para que participe también la gente joven. Y nos encantaría que desde aquí, pues, tanto los colegios como los centros educativos públicos, privados, etcétera, etcétera, pues que nos apoyen en esta iniciativa y, sobre todo, que animen a los más pequeños a escribir. Porque, bueno, escribir a mí, por ejemplo, es una cosa que me ha acompañado toda la vida y uno de los hobbies más bonitos que se puede tener. Y esto puede ser un aliciente para todos aquellos que les gusta y que quieren empezar a escribir. Tienen un patrocinio muy importante, como es el gobierno de Canarias, evidentemente, pero también ha habido muchos apoyos. Sí, tenemos empresas colaboradoras. Tenemos, por ejemplo, a Tofcar, el Rentacar. Bueno, tengo que comentar, por ejemplo, que es una curiosidad que nadie sabe, que Tofcar ha sido el primer Rentacar a nivel nacional que consiguió el certificado Safe Touring, el del COVID, que está avalado por el Ministerio de Sanidad. Lo sé porque yo estuve metido en el ajo. Luego también tenemos una asesoría que se llama De Canarias, que tiene sede aquí en Lanzarote y en Tenerife. Tenemos también, evidentemente, el patrocinio de la colaboración de la Asociación de Libreros y Editores y la Literaria. La revista Más Cultura, la revista Tras de Mar, que es una revista literaria de Las Palmas. Y me falta alguien que lo voy a cotillear. Ah, la Biblioteca Pública de Las Palmas, ¿viste? Que es donde vamos a hacer el fallo del jurado, que lo vamos a hacer en septiembre. Se hará un acto en la Biblioteca Pública y allí veremos quién es el ganador. El ganador del concurso tiene como premio la publicación de la obra en la colección Octava Isla y luego aparte se le darán 600 euros como adelanto de los derechos de autor. Fantástico. Entonces, pues bueno, sobre todo, para mí es un proyecto bonito y que me hace ilusión porque poder recibir obras infantiles para jóvenes para 8 y 14 años y sobre todo poder publicar una colección de novelas que esté destinado a ese público que vamos a apoyar a la lectura y sobre todo que vamos a promocionar Canarias, pues me parece genial. Y si ya encima podemos meter temas como diversidad y sostenibilidad, pues ya te digo, es como si lo hubiera hecho yo. Sin duda, pero claro, es que no quiero que se nos quede nada atrás, esto es un proyecto muy importante donde se va a tener la oportunidad de formar parte como este Omar, el niño gangrejo. Pero, ¿qué importancia han tenido también las librerías, por ejemplo, dentro de un proyecto como este? La verdad es que cuando se me ocurrió la idea con los primeros que contesto con los libreros, ¿vale? Porque considero que a veces perdemos un poquito eso, existen más premios literarios a nivel nacional y tal, pero yo lo que quería es que fuera un premio que fuera cercano y en el que todos pudieran colaborar. Se ha creado una red de librerías amigas del concurso, ¿vale? Que tenemos librerías de todas las islas, como puede ser Agapea en Tenerife, Sinopsis y Canaima en Gran Canaria. Luego aquí en Lanzarote tenemos bastante, bueno, también es que al estar yo aquí. A mí está Diama, está El Puente, está Fajardo, está Ossidinami, la de Playa Blanca. Existen una gran serie de librerías que, bueno, pues que todo aquel que quiera entrar a la web, pues las va a poder ver, todos los que están participando y sobre todo lo importante de esto es el apoyo que esas librerías nos están dando, tanto de difusión para castar participantes y luego el apoyo que darán al premio, a la persona ganadora de difundir la novela. Yo creo que es un proyecto muy bonito y sobre todo que da cabida a que gente que está empezando a escribir, porque también no es lo mismo escribir una novela para adultos que una infantil, que es como más pequeña, que puedes, para los que están empezando y tal. No digo que sea menos importante, sino que es menos tedioso, ¿vale? Entonces, pues que tiene cabida gente joven que está empezando a escribir y que sobre todo nos encantaría que se le diera el premio a alguien que está empezando. Hombre, si nos llega también de cualquier persona con renombre, también al final la valoración de las obras se va a hacer de manera anónima, ¿vale? Se le entregará al departamento de lectura, que como siempre en nuestras casas está formado por gente tanto del gremio de literatura como profesores y bueno, pues ellos lo valorarán y el ganador se dirá en septiembre. Tienes ganas ya de ver cuáles son las historias que nos cuentan. Yo tengo muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas y sobre todo lo que quiero es pues que seguir aportando mi granito de arena para que la gente joven lea, ¿vale? Que sé que este año de pandemia todos nos hemos enganchado a las series de Netflix, nos hemos enganchado a HBO, nos hemos enganchado a muchas cosas, pero que no se olviden de leer. Yo tengo que decir que estoy súper contento porque la verdad que la editorial está teniendo una respuesta bestial y estamos teniendo, está feo decirlo, pero estamos vendiendo más que incluso que en años anteriores, así que estoy muy contento porque eso significa, por un lado, que lo estamos haciendo bien y por otro lado, pues que la gente está leyendo que es lo que yo quiero y es lo que me emociona y encima haciéndoles llegar los paisajes y toda la historia canaria que bueno, que a nosotros pues nos alegra. Que así siga, pero sin pandemia. Muchísimas gracias. Gracias, Imelózano, por estar hoy aquí con nosotros. Como siempre, un verdadero placer. Encantadísimo, encantadísimo. Un placer, encantado. Y es que en esta vida, pase lo que pase, no hay nada que nos pare. Cuando único nos paramos es cuando perdemos la ilusión. Y de eso, desde luego, sabe mucho también Gerardo Pérez, que nos ha invitado a venir a su casa aquí en Guatiza, maravillosa, que estoy encantada que yo me quedo aquí, te lo estaba diciendo Gerardo, solo con el paisaje que tienes todas las mañanas, los amaneceres aquí deben ser espectaculares. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bonito, sí. La verdad que aquí los amaneceres, vamos, tienes que tener un montón de fotos espectaculares. Sí, sí, a momentos hago fotos. Bueno, pero no hemos venido por el paisaje, Gerardo, las cosas como son. Hemos venido porque, bueno, aquí en la vida como en todo, uno tiene que reinventarse, ¿no? Vamos a conocer quién es Gerardo, porque Gerardo tenía su vida, su trabajo y sus historias, y un día hace diez años aparece el Parkinson en tu vida. Cuéntanos cómo fue eso. Cuando empecé a hacer cosas que me gustaban siempre, empecé a hacer por esos vestidos, gorros, de todo, peluca. O sea que tuvo que pasar una cosa como esta en tu vida para empezar a hacer lo que realmente te gustaba. Sí, porque no tiene tiempo, si no estaba siempre trabajando, trabajaba mañana de tarde, entonces no tenía ni tiempo. Claro. Que sea en el arrecife, iba a venir. Después de esto, sí, ahora que tengo todo el tiempo del mundo. Bueno, tienes todo el tiempo del mundo y haces cosas, vamos, impresionantes, que hay que trabajarlas, porque supongo que ha habido momentos a lo largo de la enfermedad que no han sido fáciles. Sí, cuesta un montón, pero bueno, con muchas ganas y fuerzas, lo puedes hacer. ¿Cuál fue el primer vestido, digamos, que hiciste? Ah, pues el primero fue un pantalón, un pantalón solo. ¿Un pantalón? Sí, sí, la abrí a la mitad y después lo recorré con un poquito por un volantito por debajo y está. Y listo, ¿no? Listo. ¿Y a partir de ahí? Después y un poco con dos y después más, y recortando todos los pantalones, y aprovechando todo. Pero claro, haces vestidos, falda, tops, gorros, como por ejemplo el que tiene. Es que yo he puesto. Es que haces un poco de todo. Ah, sí, también hago bolsos, pero no tengo un grupo. O sea, que se los llevan. ¿Los bolsos sí se los llevan volando? Sí, sí, los bolsos sí, los he vendido todos los bolsos. Ah, pero bueno, eso está bien. Además, a mí me encantan. Yo he tenido también bolsos de este tipo y es que claro, tienes bolsillos por todas partes. Claro, sí, sí. Porque a veces, claro, tú tienes una idea en la cabeza y luego también puedes ir cambiando a medida que vas. Eso sí, sí, después de cambiar totalmente el vestido. Ahora me empiezo por una cosa y después termino de otra forma. Por ejemplo, el de flamenco, por ejemplo. ¿Justo? Ese. Empezó de una manera y después al final le puse un montón de volantes y iba haciendo. Y se me hizo flamenco. O sea, que fue sin querer, entre comillas. Y las flores, que las haces con lejiga y con sus procedimientos y con, que no desvelamos muchos así, pero. Y la antes sabe más o menos yo también. Sí, bueno. Esos truquillos. Todos tenemos más o menos alguna idea, pero luego después hay que hacerlo, ¿no? Porque una cosa es tener la idea y luego después. Sí, sí, después también hice un curso de patronaje y entonces eso me ayudó también a hacer los patrones. Claro. Es muy importante también. Porque, claro. Recortas, luego después con la máquina, pespuntas. Sí, después a lo mejor, por ejemplo, o sea, a trombarse, ¿no? De un vestido. Y si lo haces a lo largo que tú quieras, ¿no? Después ya se lo que más corta, pues. Claro. O tú mismo lo vas cortando. A la medida que tú quieras. Está adaptando también. Vamos, que estás entretenido todo el día. Además, por si esto fuera poco, que por cierto, alguna exposición hemos visto en la villa de Teguice o en el Deiland. Y así, pues, un poco también dándose uno a conocer, ¿no? Sí, sí. Vamos, que si quisiéramos ver alguna cosilla o algún encargo o cualquier cosa de esas, te llamamos por teléfono, ¿no? Perfecto. Que me da que aguatiza. No, no. Solamente convenía tomarme el café aquí por la mañana. Vamos, vengo encantada. Espectacular. Uf, fantástico, sin lugar a dudas. Y por si fuera poco, pintas. Porque también hemos visto en algunos de los vestidos que pintas algunas margaritas. Ajá. También he hecho exposiciones. ¿De cuadros? En Arias, sí. En el IBE y aquí en Mala también. Ajá. En Arte Mala. En Arte Mala. También, ajá. Bueno, la verdad es que le das a todo. A todo. A todo lo que se puede y te dejas, ¿no? Sí, lo que se puede, todo arte y... Claro. O sea, que al final has descubierto un mundo... ...que te apasiona, ¿no? Después aquí en el pueblo también hago... Empecé haciendo para las chicas... Así, para las fiestas, quisiera decir, hacía estos desfiles de moda. Ajá, ajá. Con un traje de reciclaje. Claro. De plástico. A la Murgatayche ni una bota también le hiciste un diseño alguna vez. Ajá. Bueno, es que empezamos a escarbar y vamos sacando cositas, ¿eh? Sí, me encanta también hago los carteles aquí de... ...para las fiestas del pueblo también hago. Los diseños en los carteles. Vamos, que lo tuyo es la imaginación. Sí. Qué bueno. ¿Y próximas ideas? Pues también quiero hacer vestidos, pero ahora más. Más tipo... Pero estás en ello. Ya estás empezando a hacer ya... Porque hasta ahora hemos visto, pues eso, como con vaqueros y pantalones y demás, vas combinando y haciendo los vestidos, las faldas, los tops. Y ahora hay que hacer como más elegante. Más glamour. Ah, poquito a poco. Bueno, pues de eso se trata, de seguir cumpliendo sueños, ¿no, Gerardo? Oye, tras la operación, mejor, ¿verdad? Sí. Sí, una gran diferencia. Nos alegra mucho. Gerardo, de verdad, gracias por habernos invitado a venir a tu casa, porque de verdad, solamente ya te digo, por las vistas vale la pena. Y luego por la sorpresa que nos hemos llevado, porque aunque habíamos visto algunas cosas, no es lo mismo verlos que tocarlos, sentirlos y tenerlos de frente. Pues cuando quieras, aquí está. Después te hago bizcochones. Mira, Gerardo, tú quieres que no nos bajamos de aquí, ¿no? Vamos a hacer todo rosco y todo. Pero es que él no quiere que nos vayamos. Mira que a mí me encanta un dulce. No me lo digas dos veces porque me quedo. Oye, ¿los bizcochones de qué? Pues de mandarinas hice el otro día. Qué bueno. Hice mandarina triturada, entera. Y después ya le hecha los típicos, aceite, azúcar, harina. Ajá. Eres una casa de sorpresa. No me esperaba encontrar tanto aquí. Y si sigue más. A ver, sorpréndeme. Tarto conmigo, tarta. Oye, pues cuando vayas a alguna de esas, llámanos para ver cuál es el procedimiento. Y así te echamos una mano y vemos cómo se cocina. Muy bien. ¿Te parece? Cuando quiera. Venga, hecho. Pues tenemos una próxima cita para que te tomes un respiro. Y un café. Eso. Un chilo de café. Gerardo, de verdad. Muchísimas gracias por sorprendernos. Bien. Eres de los que les gustan las calaveras. Sobre todo por lo que representan. Pues en Duitatu tienes una gran variedad. Donde el renacer, la superación, la fuerza, la protección. Se verán representadas en la elección que hagas. Ya sea en anillos, cadenas o pulseras. En acero de alta calidad. Resistentes y duraderos. Que no se manchan ni oxidan. Elige el tuyo. Y disfruta de unos diseños. Que dicen mucho más que una simple calavera. En Duitatu. Y seguimos viendo los trabajos en Dubitatu. Dubi, que te vemos aquí entretenido. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. A Paco que lo tenemos muy tranquilito. Que no le molesta ni le duele nada. A mí nada. Yo encantado. Ahora hablamos contigo. Pero bueno, Dubi, cuéntanos un poquito. Porque es un trabajo grande. Sí, pues aquí estamos. Como comentas con Paco. Que le estamos desarrollando aquí los dos brazos. Y la verdad es que llevamos ocho meses con este trabajo. Y hemos ido poquito a poco. Haciéndole la composición. Y bueno, sacando idea tras idea. Mirando significado. La verdad es que es un trabajo que Paco ha querido representar muy personal. Que luego os contará si le apetece un poquitín todo lo que ha querido reflejar. Y la verdad es que nos ha costado un poquitín. La verdad es que ha sido un trabajo bastante laborioso. Porque hemos ido sacando cada dibujo, cada diseño. Personalizándoselo. Y bueno, ahí vamos. Y ya al final estamos rematando esta parte del brazo. Que todavía nos queda. Porque toda esta parte va en color. Y la verdad es que es un trabajo muy bonito. Porque eso, a partir de todas sus ideas. Hemos tenido que cambiar bastantes cosas. Y ya lo hemos metido en camino y ya no nos queda mucho. Bueno, yo nos dices, no nos queda mucho. Yo veo todo esto y digo, aquí hay un par de horas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues la verdad, ahora aquí nos quedarán sobre tres sesiones de dos, tres horas. Y en esa parte pues ahora hemos metido ya como seis sesiones. Igualmente, la verdad que... Es un campeón, ya no le duele nada. Él dice que lo disfruta. Sí, sí, nada. Paco se concentra ahí y tiene buen aguante. Tiene buen aguante y aparte como es una cosa que le gusta. Y la verdad, se motiva, se motiva un montón. Se motiva la verdad que eso es de agradecer, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito lo que estamos viendo aquí porque veo que hay como tres composiciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí ahora le estoy realizando un loto con una tara, una tara tibetana. Y digamos este lateral es, digamos, de relajación, tal. Pero bueno, eso es mejor que lo comente él luego cuando eso. Pero ahora estamos con una tara, un loto en la base y luego un templo. Es un rollo budista. Es un rollo budista. Ahora nos contará Paco, pero sé que estabas hablando antes de algo de dorado. Sí, sí, vamos. Ahora nos falta el Buda. Lo tenemos ya ensombreados y lo vamos a... En el rollo budista hay bastantes cosas doradas, ¿no? Hechas con pan de oro, lo que son las representaciones. Y eso, nos falta todavía meter el color en el pecho porque ya lo tenemos casi acabado. Y luego aquí estamos trazando las líneas que acabaremos con la línea y luego ya comenzaríamos después a sombrear y a colorear. Porque esta parte va a ser muy colorida, va a ser de colores así relajantes y colores que den vida, ¿no? Los dorados es una cosa que hemos visto trabajar poco. Sí, son... Normalmente el que tiene la piel así es morenito, pero tampoco tanto. Muchas veces no lo utilizo porque las personas, como hablamos, al ser morenas, pues los dorados y los naranjas son unas tonalidades que son muy parecidas, ¿no? Al moreno, ¿no? Digamos. Y entonces muchas veces, depende de las pieles, pues no cogen bien. Por eso no se suelen tratar mucho, ¿no? Los dorados son una mezcla de naranja, pues con blanco, con amarillo. Hago yo el color, ¿no? Directamente y la verdad pues sacamos un tono dorado. No es dorado el dorado, digamos, como se entiende, ¿no? El color dorado oro, si no es como un color dorado amarillento, dorado. Para personas que se cuiden los tatuos, ¿no? Sí, 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 sí. Se tiene que eso, se tiene que, pues eso, cubrir bastante del sol y cada... Bueno, para siempre, ¿no? Digamos, cuando se van a la playa y eso que lo hemos comentado otras veces, pues... Y realmente ahora es la época, como les comento, la gente que se quiera tatuar, y les aconsejo que sobre esta época que no duden en tatuarse ahora porque luego, en el momento que llega la Semana Santa y eso, pues... Puede ser un poco más complicado a la hora de la curación y de mantenerlo fuera del alcance del sol, ¿no? Pues Paco, te toca a turno contarnos un poquito todo lo que estamos viendo por aquí porque veo que todos son significados que has valorado muy mucho antes de hacer. Claro, para toda la vida. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Cuéntanos. Bueno, no sé. Lo que te apetezca contarnos, a ver. Bueno, sí. Bueno, son cosas muy personales, pero bueno, sí, para grandes rasgos... Mire, yo quería hacer mi parte de derecha. Son significados, son dibujos japoneses, como en plan de la lucha, de la guerra interna, o sea, de la vida, de la parte de la lucha en sí, el trabajo de salir adelante, de plan guerrero... Día a día, sí. Y el lado izquierdo, pues con el Buda y demás, la parte de paz, de relajación, de buenas vibraciones y... en fin. Y hoy vienes además bien cargado de buenas energías y buenas vibraciones. Sí, 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 sí. Mucho, 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 mucho. Siempre. Ando con Edu, que aparte somos amigos, el poco tiempo que nos conocemos, hemos... No, nos llevamos muy bien y la verdad que una persona excelente, muy profesional y encantado, encantado de verdad con él. Además, son trabajos que tú ya tienes muy claros en tu cabeza, como los quieres y luego en dos... Sí, 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 entre él y yo, sí, ya hemos estudiado mucho, yo tenía una idea y él ha aportado otra y hemos llegado a unos acuerdos y... Muy claros. Porque ya le digo, es para toda la vida. Pero bueno, los trabajos que has ido haciéndote con él, al final estás contento con los resultados. De hecho, has unido unos con otros. Fantástico, sí, 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 sí. Muy contento, muy contento. La verdad que sí. Y todavía queda un trabajo grande, pero no creo que estés pensando en mal. Sí, por supuesto. Esto es un vicio, es un vicio. Es como un vicio, la verdad. Sí, cuando empieza, yo creo que no se termina. Y fíjate que se dicen que tienes que venir descansado, haber comido bien y todas esas cosas. Este es un caballo porque viene sin dormir, de trabajar. Es una saliente de trabajo, sí, la verdad que sí. Sí, pero feliz, feliz, feliz. La verdad que sí. Al final, esto de la sensación de dolor o del umbral de dolor depende de cada uno, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hay gente, pues es igual que si viene cansado. En su caso, la verdad que es al contrario, ¿no? Viene, bueno, tampoco es un trabajo físico lo que desarrolla él mucho, ¿no? Pero claro, pero pasa la noche sin dormir y eso, que también está cansado. Y muchas veces incluso se me ha quedado dormido aquí. Se me ha quedado, sí, sí, sí. Lo prefiero, lo prefiero, sí, porque vengo cansado y... Así me duermo, la verdad que... Es que me lo está diciendo y no me lo puedo creer. Sí, 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 ciertamente, ciertamente más de un día alguna vez le he tenido, ¡eh, Paco, despierta! O sea, uno se duerme cuando te hacen un masaje o cualquier cosa de ese y este ahí pinchándote. Para que veas lo profesional que... O el aguante que tú tienes. Y la confianza que tengo en él. La mucha, 100%. Sí, no, la verdad. Cuando un cliente te dice una cosa de eso, Duy. Sí, hombre, la verdad es que con Paco, hombre, como dice él, ya somos amigos y tenemos ya buenas horas aquí de conversaciones. Aunque a veces eso, al dormirse, pues se queda ahí calladito. O sea, o le aburres a tus conversaciones. No, 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 nada, nada. Se concentra mucho en su trabajo. Sí, no, pero son casos de eso que, hombre, normalmente eso, cuando uno está cansado igual el cuerpo está un poco más débil, pero en otras ocasiones eso se aguanta mejor incluso. De todas formas no es el único que se duerme cuando le tatúa. Sí, sí, aparte mi hermano. Mi hermano, la verdad que es un caso especial porque esté canso o no esté cansado. Él se relaja de tal manera y, no sé, bueno, lleva el dolor, no se centra tanto en el dolor, que es lo que yo comento mucho a la gente, ¿no? Que se distraigan un poco, que estén un poco, que no tengan miedo, hombre, que si es una cosa realmente, y eso también Paco, como es una cosa que realmente quiere y desea, pues a él no le importa pasar el trance, ¿no?, de ese dolor, que a todos nos duele, como comento, pero hay que pasar ese trance, ¿no?, que es necesario para tener una cosa para toda la vida, ¿no? Pues Paco, a ver cuál es el próximo con el que nos sorprende. Pues este bracito. Estaremos por aquí, ¿eh?, no te vamos a dejar tomar un respiro. Uy, encantado, encantado, de verdad. Genial, porque además tenemos algo pendiente, porque tus colgantes, ya sabes que... Ah, sí, 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 por supuesto, eso está hecho. Perfecto. Duby, a ti te queda un largo trabajo por delante, aquí todavía hay que terminar todos los lineados y volver dorado a ese... Sí, sí, hoy meteremos en esta sesión, meteremos todo el acabado delineado, que lleva bastantes detalles, la tara, y acabaremos con eso y daremos el dorado en la cara para tenerla ya finalizada. Y bueno, y nombrando un poco a mi padre también, ¿no?, que estábamos hablando antes del dolor, ¿no?, cuando, no sé si recordaremos el reportaje que le grabamos, que como él decía, hay cosas en la vida que duelen más, ¿no?, que tampoco nos vamos a quejar, pero hay cosas en la vida que muy bien acertó mi padre, ¿no?, y un saludo les mando a mi padre y a mi madre desde aquí, espero que estén muy bien, bueno, que están bien dentro de lo que tal, pero bueno, que hay cosas en la vida que eso, que tampoco pongamos, ¿no?, eso de que hay cosas que eso, que nos sufrimos más y son cosas, ¿no?, y esto es porque queremos y es una cosa que, que, hombre, que queda bien y que quede uno a gusto, ¿no? Además, hay dos cosas con las que no podemos hacer nada nunca, que es con lo que pasó ayer y lo que va a pasar mañana, lo único que cuenta es lo que hagamos hoy. Dubín, gracias por invitarlo. Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Pues, como les decíamos, tiempo de conocer más con José Ferrer, ¿cómo estás, José? Hola, qué tal, muy bien, te veo estupendamente. Nosotros estamos siempre encantados de venir por aquí para seguir aprendiendo. Y nosotros de que vengan, porque así se va, pues, conociendo un poco más las costumbres y uso y, en fin, ya el contenido que tiene el museo. Pues, y que es mucho, aquí no terminaríamos nunca. Bastante, sí, la verdad es que al recoger tantas piezas, pues, todas ellas tienen su pequeña historia. Sí. Y entonces, pues, bueno, eso es lo que tratamos en estas entrevistas, pues, ir poco a poco dando a conocer. Pequeñas y grandes historias, sobre todo de las que vamos a hablar hoy, que son de los novios del Mojón, aunque yo creo que primero deberíamos empezar por el inicio, que es precisamente el barro, la cerámica, que es prácticamente el origen de toda civilización. Sí, efectivamente, porque el uso del barro para luego la cerámica y figuras de todo tipo, no solamente estas que vamos a tratar luego, como novio del Mojón, sino incluso funerarias y diferentes. La cerámica se ha utilizado precisamente para contener algo, las vasijas, llámese excedentes agrícolas, bien en tipo de grano o también para líquidos. Y claro, es tan antiguo como casi la civilización, porque las más antiguas arámicas han aparecido en Mesopotamia, que donde se dice que fue la cuna de la civilización. Y de ahí, pues, se fue extendiendo por todo el área del Mediterráneo, incluso hacia el Sondaciente, los otros países, incluso en los países americanos. Es por ello que siempre tenga ese gran protagonismo, como decíamos, en nuestro uso cotidiano. Pero también un poquito más, como decías, en este caso nos toca hablar de los novios del Mojón. Sí, bueno, esto es una costumbre ancestral de Lanzarote. No se sabe exactamente cuándo podríamos decir que se inició esta costumbre de obsequiar esta figurita, llamada novio del Mojón, y le llaman así porque las más antiguas que se conocen fueron localizadas precisamente en el Mojón, cerca de la zona de Famara, que donde, según parece, es el barro mejor y más adecuado para hacer todo tipo de cerámica que trabajaban. Entonces, en el Mojón se sabe que por lo menos al principio del siglo 1700, siglo XVIII, ya se conocían estas figuras. Y, bueno, de hecho, hay antiguas alfareras, como era, por ejemplo, Señata de Domira, la vieja Joaquina, que según nos dicen, cuando yo escribí una pequeña obrita de los novios del Mojón, que fue una recopilación de los principales artesanos que en la tolea están trabajando este tipo de figuras, decía que era la más reconocida en la antigüedad. Don Jesús Godoy, que fue el profesor catedrático del Instituto de Arrecife, él era de Gran Canaria, ya, por desgracia, hoy desaparecido, recogió una serie de romances, vivencias, en una obra que se llama El Sabé y Popular de Lanzarote. Y entre ellos habla de, en el Mojón, de cierto jovencito de Arrecife que fue invitado a una fiesta y, bueno, la chiquita se lo quería, se lo rifaba, no sé si porque era guapo o porque era la capital y era de afuera. Lo cierto es que se lo rifaba y al final, pues, bueno, él se marchó después de aquella fiesta y se vuelve otra vez por el Mojón y volvió por el Mojón y allí se casó. Ay, o sea que le regalaron unos novios al Mojón. Yo, sí, por lo menos a una novia le regalaron, una novia real. Pues vamos a conocer si te parece un poquito más sobre él. Mira, esta, la figura del novio del Mojón, bueno, yo siempre la he oído nombrar, aunque efectivamente ya no era costumbre entre los novios, pues, hacerse estos obsequios. Pero mi padre fue una persona que desde siempre, desde pequeño, le gustaba, pues, coleccionar cosas que fuesen costumbres lanzaroteñas o objetos de lanzarote, de luz antiguo. Quizás fuera uno de los inicios de este museo, se le debe en parte a él, ¿no? Bueno, lo cierto es que sobre los años 1930 y pico, ya él empezaba a hablar con mi madre como novia y aunque ya no era costumbre regalarse estas figuritas, que sabes tú que la tradición era que cuando un chico se enamoraba de una chica, pues, le mandaba hacer una figurita masculina y se la ofrecía. Si ella, en señal de proposición, de matrimonio, de relaciones y demás. Si ella le correspondía, pues, a su vez ella encargaba la figura de mujer para aceptar esa relación. Pues, mi padre no lo hizo así porque ya se había perdido su acostumbre, pero sí, quiso comprar unas figuritas de Navidad de Majón y, en este caso, las compró en 1932, compró una figurita que fue a seña Teodomira. Según parece, es la figura más antigua que se conservan hoy en Lanzarote. De hecho, el Ayuntamiento de Teguise, pese a que tiene una obra, un concurso literario que se llama Novios del Mojón, con sus cartas y demás, ellos vinieron por aquí, el que llevó al patrimonio, para sacar una fotografía de esta figura y hacer, en su día, pues, bueno, una especie de imagen, de estatua para ponerla en Teguise. No la han hecho todavía, pues, supongo que algún día la harán, ¿no? Pero nosotros consideramos esa figura. Es una figura un poco bastona, no tiene el barro ese tan liso y tan bien trabajado, quizás tenga un poco de exceso, aparentemente se ve un poco de arenisca y son más bastonas. Ellas fueron, fue, por lo menos, la autora de la figura más antigua que tenemos. Hubo personas también antiguas, se hablaba de unas que, según me contaba después el ceramista Juan Brito, hablando que se llamaba las hermanas ratonas. Según parece, esas pulían también las figuras, que no tenían nada que envidiar a otras figurillas que se hacían en otros países extranjeros, ¿me entiendes? Bueno, pues, hubo mucho. Yo, cuando escribí esta obrita, en el 2011, pues, hice una entrevista, pues, a muchos ceramistas actuales, y entre ellos, pues, a Juan Brito, a Juan Betancore en Guatiza, a Reyes en Mague, a un tal Estefan Chutze, que vive en Teseguite. Y además, este hombre tiene una cosa curiosa, porque me hablaba de una señora que había adquirido una casa antigua en El Mojón y que, restaurándola entre ella y su marido y tal, se encontraron una figura de novia de El Mojón. Y era característica porque tenía los brazos, ¿sabes?, la cintura y tal. Entonces, esa señora vendió más tarde, años más tarde, esa propiedad, porque muchos extranjeros adquieren propiedad aquí, pero después, cuando se sienten mayores, pues, normalmente las venden y se van a su tierra a morir. Y entonces sale yo, pero él llegó a localizar a esta señora, y que vivía en París, actualmente vivía en París, ya muy mayor, pero tuvo la amabilidad de enviarla a él, y él luego me la hizo llegar, una foto de esa figura encontrada con los brazos ahí en la cintura, y muy bonita, un poco deteriorada. Después también tengo otra figura de otra artesana muy famosa, que era Doña Dorotea, quizás la que más se conozca últimamente, por lo menos de nombre, ¿no? Doña Dorotea yo la conocí personalmente y trabé con ella sin querer un poco y bastante amistad. Yo estaba de maestro en ese entonces en La Vieta, yo tomé posesión allí en 1960, y tenía unos amigos, yo me casé después en el 61, y teníamos unos amigos que eran maestros, él de Tao y ella de So, y bueno, todas las semanas teníamos la costumbre de ir un día, medio día, después del almuerzo, pues a tomar café en una casa, y luego la semana siguiente venía aquí, y en medio estaba Muñique, y en Muñique vivía Dorotea, ¿no? Entonces con ese motivo y sabiendo su labor, pues la visité varias veces. Entre ellas tenemos una fotografía donde se ve mi mujer con ella, con una pieza, que no eran los novios de Almohón, los novios lo adquirimos después, con una pieza de cerámica que aún conservamos en el museo. Y tenemos, Dorotea no sabía leer, ella no era del Almohón, aunque fue allí el Almohón porque su marido parece ser que había estado allí mucho tiempo, y ella pues aprendió allí también a hacer esta figurita, y no sabía escribir, como dije antes, pero aprendió para poner su nombre y lo tiene, su figura y la que nosotros tenemos por detrás, Dorotea. Por cierto, ¿le regalaste a Remy un novio de Almohón? Sí, pero no como pretensión de matrimonio, porque ella no era costumbre, pero sí le tengo una figurita que se la compré, la tengo guardada, porque nosotros también tenemos una colección, creo que bastante buena, de novios de Almohón, que a todos los ceramistas actuales que vamos conociendo de distintos materiales, porque hoy incluso se hacen grabados en piedra, lo basan en metales, lo basan en tal, de todo compramos una piecita, bueno, para una futura exposición de novio de Almohón o simplemente por tenerlo, porque ya que es un museo tener variedad. Y bueno, después también es curioso, porque entrevistando a Fefo García, un hombre muy simpático, más o menos casi de mi tiempo también, un poco más joven, y entonces hablando con él dice, mira, es que hay una pareja de novios en un museo que se llama José María, que está en Córdoba, en Argentina, y yo había estado en Córdoba, en Argentina, porque fuimos un viaje que unos parientes de mujeres viven allí precisamente, y fuimos al museo, y vivimos al museo, pero yo no conocía nada de esta figura. Entonces, yo no recuerdo cuando lo visitamos de haber visto la figura por aquellos alrededores. Visitamos, sí, lo que era recogida desde la época de la conquista española, después cuando en Argentina, en la zona de Iguazú, en fin, todos los estudios, y sobre todo en Córdoba. Los estudios en Córdoba hicieron una verdadera maravilla de obras, entre ellos la primera universidad, y se conserva tal como era en aquella época. Bueno, lo cierto es que él me cuenta un poco, me hace esta relación, y yo me pongo un contacto que me costó encontrar en internet, porque hoy con ustedes se encuentran muchas cosas. Yo no es que me maneje mucho, pero bueno, algunos pinitos hago, ¿no? Entonces, traté de indagar un poco lo que era el Museo José María, y al final lo localicé, me puse en contacto con ellos, tardaron en contestarme, lo insistí por segunda y por tercera vez, pero al final recibí noticias, y me dicen que efectivamente ellos tenían una figurilla, pero que no me, que en la época que yo estuve, le dije cuándo había estado de visita allí en el museo, y entonces me dijeron que en esa época ellos lo habían retirado, porque habían hecho una remodelación de las posiciones, no sé, y entonces ellos no lo atribuían a lo que nosotros lo atribuimos hoy como proposición matrimonial, lo atribuían más bien como cosas de relación, pero sin esa petición. Bueno, yo les daba toda la información que yo conocía y que teníamos de por aquí, lo agradecieron un montón y me mandaron la fotografía de los novios, de esos novios. Ellos se llaman también novios, pero no, ya pues se puede estar al mojón, mucho menos, un poquito diferente a los nuestros. Los nuestros, una de las características que tiene, pero que no es privativo tampoco nuestro, es los atributos sexuales un poco exagerados. Bueno, yo entiendo que el chico que quiera regalar a una chica dice, mira aquí estoy yo bien puesto, para que vean que yo también soy muchacho aquí, que el día de mañana vas a tener buena relación. Bien dotado. Bien dotado, sí. Y entonces ya no era ese tipo de figura. También hay una figura que conseguí, que conseguimos, me la enviaron de Shanghái, allá en China, que me mandaron una figura, también había estado yo en una visita por allí, y me mandaron una fotografía de dos, de una pareja, vamos a decirlo así, de esta figura, pero era más bien portando como unos vasos, como si tuviera cada uno un vaso conteniendo algún líquido y tal, y ellos lo atribuían más bien como un elixir de amor, más que lo que nosotros le atribuíamos a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esta entrevista pues fue estar recogida de Juan Brito, como usted dice, Juan Betancourt, Fefodía, Estefan Churse, Reyes, arriba Joaquín Reyes en Mague, y después había una anécdota, detrás hay muchas, ¿no? Había una, una que me contaron donde a una chica solterona, por lo que veo, de Macher, que estaba trabajando en ese entonces, cuando se exportaban mucho los tomates aquí en la isla, y por lo que veo estaban empaquetando los tomates, y recibió aquel paquetito. Claro, ella el paquetito lo recibió allí, me imagino la dependienta de correo se lo llevaría, y ella lo guardó como para llevarlo a la casa, pero las mujeres que son a veces muy curiosas, los mujeres también lo son a veces, pero bueno, entonces, abre el paquetito, abre el paquetito. Ella no quería, pero al fin lo abrió y se encontró en aquella cajita, pues un novio del mojón, como que no sé, mira, eres soltera, mira que te mandamos un buen muchacho y tal y cual, y ahí aquello le cogió bastante vergüenza, según parece, se marchó para la casa, y según dicen, la pobre no salió sino cuando la enterraran, o sea, que cogió tal vergüenza, que no tiene por qué, pero bueno, a veces el mundo de la mente es un poco complicado, no sabemos cómo se relaciona muchas veces. Otro fue también, otra anécdota fue a Marcial de León, que este era casado con una neta de Dorotea, de ella aprendió también el trabajo del novio del mojón, del trabajo, bueno, y otras cosas, y otras figuras, ¿no? De hecho tengo, hecho por él como encargo especial, un camellito de tres patas, que eso sí era como muy típico de señora Dorotea, y ya no se hacía, pero un día se lo encarga a él, pues yo tenía con él buena relación, y mantenía y mantengo, muy buena relación, y entonces le dije, Marcial, pues yo hazme un camellito de tres patas para tener el recuerdo de doña Dorotea, y vino por aquí un día por el museo a traérmelo, digo, Marcial, dime cuánto esto trabaja y tal, dice a usted, no, porque le gustan estas cosas y yo se lo regalo, no sé lo que me hizo. Pues él mismo, estando en ese entonces en el monumento al campesino, que allí lo podían la gente mirar, ver cómo trabajaba, y compraron la figurita, y yo una vez un señor allí, el pobre allí con su bastón medio renteando, y al ver aquella figura bien puesta, dice, hágame uno como un bantón así bien empinado, bueno, cosas de esas, y a Juan Metancol me decía que no vengo a Tiza, llegó también una chica allí para encargarle una pareja novio que le iba a regalar a una amiga, y lo miró así y dice, usted es un por diosero, porque me está diciendo eso, póngale más bastón ahí, ponga usted más barro ahí, que sea una cosa, bueno, de esas, y ve ahí, anécdotas montones, hay muchas anécdotas. En definitiva y un poco a modo de resumen, por lo tanto, cuando vemos unos novios del mojón, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, en la actualidad este tipo de ofrecimientos no se hacen, en realidad, porque han cambiado. Bueno, no, no, a ver si me entiende. Hoy se hacen las producciones, pues, de otra forma, normalmente son anillos que se regalan de compromiso, pero aquí en un museo vienen con frecuencia, y yo imagino que por otros sitios también, parejas que se van a casar, o recién casadas, que lo tienen como recuerdo de una tradición lanzaroteña, para que no se pierda. Simplemente, aunque no se ofrezcan así, en realidad, por lo menos como recuerdo de decir, mira, esto es lo que nuestros antepasados se ofrecían cuando iban a controlar el matrimonio. Don José Ferrer, gracias por este paseo que nos hemos hecho hoy por los novios del mojón y por los supuestos orígenes de esta tradición. Bueno, pues, muchas gracias a ustedes. También tenemos, yo he editado un pequeño librito, que es este que está aquí, que se llama Novio del Mojón, Tradiciones lanzaroteñas, que, bueno, recoge en resumen prácticamente todo lo que hemos explicado. Y también digo una cosa que me sirva, que sirva a aquellos que tengan interés o conozcan anécdotas diferentes, cosas nuevas o algo que añadir, bueno, si quieren me lo hagan llegar para completar un poco más en su día esta pequeña aurita. Pues lo dicho queda y muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, ya saben que las puertas del museo están abiertas para cuando quieran, porque aquí, como tú dijiste al principio, hay muchas cosas que ver y muchas cosas que aplicar. Sin duda. Volveremos en unas próximas semanas para seguir conociendo más de parte de nuestra historia. Muy bien. Gracias por todo y hasta pronto. Poco más hay que decir. Visita obligatoria para conocer nuestros orígenes en el Museo Etnográfico Tanit. Tómate un respiro y ponte a disfrutar de lo bello de la vida y de la libertad. Tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que pueda soñar. Tómate un respiro. Tómate un respiro.